Línea AVANT ¿Por qué es importante la bioseguridad de la granja? La bioseguridad es una práctica de manejo, enfocadas a reducir los agentes patógenos que afectan la sanidad y el rendimiento de los animales en la granja. La línea de bioseguridad AVANT es un desinfectante a base de una combinación potencializada de sales cuaternarias de amonio de quinta generación contra micoplasmas, bacterias, virus y hongos. Son productos biodegradables que no irritan la piel ni mucosas, no son mutagénicos ni carcinogénicos. Contiene en su formulación excipientes desengrasantes y surfactantes, no corrosivos, termoestables y son de actividad total en aguas duras. La línea AVANT es de efecto desinfectante rápido, de fácil preparación y estable ante diferentes condiciones de pH. AVANT Tapete Ultra Es de rápida acción germicida, fácil aplicación y libre de enjuagues. Avanzar Es de rápida acción, poder germicida y no requiere mezclas. AVANT Ultra 5 Es seguro para el operario, no corrosivo y eficaz en limpieza. Línea de bioseguridad AVANT para el control de enfermedades y brotes infecciosos. Con la calidad y el respaldo BIRBAC Avanzar ают ¡Gracias!